Hola, este es mi primer review Voy a hablar sobre el Chromecast Como se pueden ver Ya el unboxing ya está hecho Así que voy a Tratar de presentarle el dispositivo Y contarle más o menos como es Es chico Ya todos vieron que es Bastante compacto el diseño Pero generalmente En las fotos de los sitios y ese tema No muestran el cable del power Que hace también un poquito Que sea un más grande Que necesita alimentación No se la miente desde el HDMI Uy Bueno, con esto se puede conectar A un transformador que ya trae O directamente se puede Conectar al power de la televisión Al USB del televisor Tiene un extensor Por si generalmente Algunos Samsung O otros televisores Tienen al costado El La entrada HDMI Y a veces no llega a entrar Con esto Por el tema de la ficha Esto se le permite Que sea mucho más accesible Bueno Este es un periférico Más que nada No lo veo como un dispositivo individual Ya que depende de que tengas un Otro equipo con Android O IOS Supongo No lo probé Con eso Así que lo puedo hablar Sobre Android Generalmente Es una aplicación Que tiene por ahora Tres programas Para reproducir Que ahora se les voy a mostrar Esto es bastante simple Va la entrada de HDMI Del televisor Luego la alimentación Porque si no tenés USB En la tele Lo podés conectar A un transformador Así que esto va acá Y ya te queda Digamos La conexión lista Simplemente El Chromecast A la fuente de la tele Una vez que enseñiste El televisor Te va a arrancar El El sistema Del Chromecast Y ahí ya Simplemente La aplicación Es todo eso Simplemente arrancas Te dice la hora Dice Ready to Cast Y nada más La conexión A Wi-Fi Que ya la configure Cuando la compré Y una vez que está Listo Simplemente cualquier dispositivo Android Que tengas en tu casa Vas a poder Pasarle Videos Y Y música Por ejemplo Se baja una aplicación Esto es interesante Que lo diga Que esta aplicación No está oficial Para los demás países Así que tenés que bajarte El APK De algunos sitios Que ya está para bajar Creo que después Lo puedo poner en el comentario De donde lo bajé Una vez que se descubre El dispositivo En tu máquina Lo haces una sola vez Una vez que instalás El programa Y después nunca más Y después te muestra Los programas Que están habilitados Para poder hacer el CAS Después Después ya que Una vez que arrancó Nunca más inicia Ese programa En realidad Desde que tenés El dispositivo instalado Podemos creer Un video en YouTube Vamos a ver Que recomienda Bueno Me tocó este Ahí sale un icono Para hacer el CAS Ahí arriba Donde al apretarlo Simplemente Ya te dice Conectando Y se va a apreciar En la tele Ya que cambió La pantalla Y empieza a arrancar Con el programa Bastante bueno Luego Acá simplemente Se va a ver Que está Recursionándose En el CRONCAST Y lo loco Es que podés O sea El dispositivo Queda libre No queda pegado Al A lo que es El La reproducción Es más Lo puedo apagar Y hasta Lo puedo apagar Del todo Al dispositivo Que no lo quiero probar ahora Porque quiero mostrarles Las cosas El sistema Se iría reproduciendo Ya que está en streaming El video Desde el aparatito Del CRONCAST Arriba Te dice Que está reproduciendo El video Podés pausarlo Como todas las operaciones Normales De un video Lo que tiene También es Netflix Vamos a poner Algo para probar Este video Sigue atrás Pero supongo que Esta reproducción Lo va a pisar Y va a mostrarlo Ahí empezó el video También tenés el icono Del CAS Que está acá abajo Te preguntan Que dispositivo Quieres reproducir Y una vez que ya está hecho Arranca la reproducción Arriba Es rápido Es práctico Lo veo muy útil Porque Cualquiera que tenga Instalado en casa Cualquier dispositivo Que tenga instalado Puedo pasar música Videos Es más fácil Que andar buscando O sea También es un tab En el browser Que es un Podés Digo Castear el tab Con un plugin Así que Es muy práctico Es decir Estás con alguien O algo Estás navegando Y justo lo querés Pasar a la tele Enseguida lo mostrás La calidad es muy buena Es igual que cualquier Full HD Y supuestamente En teoría Si yo apagara El dispositivo Se sigue reproduciendo Y ya está apagado Bueno Eso es Lo que le puedo contar No hay detalles técnicos Que Eso lo pueden averiguar En las páginas web Tienen todas las partes Más que nada Quería mostrarles Cómo funciona Y cuál es Cuál es El poder Digamos De este aparatito Que simplemente Es algo sencillo Y a veces Lo sencillo Sirve un montón Saludos